¡Aplausos! 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 Ya de estar encebrado por aquí, que está lleno de tantos millón, decidimos que todos debíamos salir solamente para divertirnos. Y ya que estamos aquí, te queremos decir todo eso, si te acuerdo, que en mi calle es para mí, mi camino, mi fin, mi descanso, que es eterno, y salir por la calle a cantar, a gritar cannaval, que es conmigo, y no me dejaré, no se puede parar, que ni yo conmigo se puede esperar. Gracias. 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 Gracias.